de las noticias de la salud en France 24 y para ello nos acompaña Mara Romero Salamar. Buen día para usted. Buenos días, Ángela. Un caso importantísimo nos trae usted para hablar de la salud de las niñas y de las mujeres, específicamente un caso de embarazo infantil que vuelve a abrir el debate sobre el aborto en Perú. Sí, Ángela, es un caso bien triste, bien difícil también de explicar. Se trata del caso de Mila, que es un seudónimo para hablar de una niña de 11 años, víctima de una violación por parte de su padrastro. Además, es el segundo caso que trasciende en un mes aproximadamente, en unas semanas. El primero se trató también del de Camila, de una niña de 13 años con una situación muy parecida y que de hecho llegó a estar enjuiciada por haber tenido un aborto espontáneo. Esto en un país donde en Perú está muy limitado el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, solo se permite en el caso del que se llama el aborto terapéutico, que es decir, cuando la vida de la madre, de la persona gestante, corre peligro. Y en el caso de Camila, de esta primera niña, no se consideró que fuera así. De hecho, el caso llegó a la ONU, como hemos dicho ya en este canal anteriormente, y lo que lo condenó, condenó a Perú por vulnerar los derechos de la niña. En el caso de Mila, sí, desde Lima, una junta médica ha permitido, ha considerado que se trata efectivamente un caso que puede entrar dentro del aborto terapéutico. Esto ha despertado, de hecho, la crítica de muchos grupos religiosos y de la iglesia de Perú que critican a que se ponga fin, digamos, a una vida en potencia, según lo que argumentan ellos. Y, por supuesto, este tema abre este debate de qué se considera salud, qué se considera poner la salud en riesgo. Creo que lo tenemos todos muy claros cuando se trata de una salud, de la salud física, pero en este caso, por ejemplo, que sucede con la salud mental, la salud emocional de estas niñas que, por supuesto, no están preparadas para gestar, para ser madres. Y qué pasa con también sus trayectorias de vida, cómo van a quedar afectadas hacia el futuro. Y cómo puede revertir eso también en su propia salud. Son todas estas consideraciones amplias que se están debatiendo y que se han debatido en estas juntas médicas en el Perú. El gobierno de Dinaboluarte, del país, aseguró que acompañará a la niña y que busca ampliar el presupuesto para proteger, para ampliar esa, la protección a niños, niñas y mujeres. Tendríamos que preguntarnos, además, Mar, cómo llegó una niña de 11 años o de 13 años a un episodio de violación, ¿no? Por ahí tendrían que empezar las consideraciones de salud. El embarazo infantil es un problema estructural en Perú y yo le diría en América Latina definitivamente. Pero hablemos de Perú. Sí, tenemos las cifras de Perú en particular. De hecho, hay varias ONGs como Save the Children, entre otras y otras organizaciones, que han pedido que en Perú el embarazo infantil sea una causal también para el aborto. Entonces, ahí también hay otra arista, digamos, de este debate. Pero para entender mejor, traemos las cifras de los nacimientos de niñas entre los 10 y los 14 años. Es decir, niñas menores de 14 años, que no son ni adolescentes, digamos, ¿no? En 2020 eran más de 1.100 y en 2022 ya son más de 1.600. Esto supone un aumento considerable de aproximadamente el 40% en estos dos años y, por supuesto, pues hay mucha diferencia también entre las niñas que viven en la ciudad o las niñas que viven en entornos rurales y, por supuesto, las niñas indígenas, ¿no? Como era el caso de Camila, que enfrentan tantas barreras, también estereotipos en este tipo de casos. Pero estamos claros en que una niña no puede ser madre y que una relación sexual y además que tenga como producto un hijo, pues es una violación a todas luces. Estamos de acuerdo con eso. Bien, Mar, vamos a cambiar de tema. Un nuevo estudio muestra por primera vez informaciones de la calidad de los productos menstruales. Otro tema bien, bien importante. Sí, nos puede sorprender más o menos que realmente no haya mucha información científica sobre los productos menstruales que usa la mitad de la población de forma constante, ¿no? En este caso, lo que se midió fue cuánto flujo podían absorber. Se publicó en el BM&J, en una de las revistas más prestigiosas, digamos, científicas y básicamente calcula eso, ¿no? Como cuánto flujo puede absorber. Vemos que en el caso de la ropa interior, de los calzones menstruales, es el menos que los tampones, las toallas higiénicas, según marca, tamaño y las copas, tienen una función parecida y que hay el disco menstrual, que de hecho era una opción que yo ni siquiera conocía, es una especie de copa, pero plana, que se coloca más cerca de la cervix, digamos, que llega a absorber hasta 80 mililitros. Pues muy interesante y gracias, Mar, porque además esto también constituye un negocio bien importante, ¿no? Las productos menstruales de las mujeres. ¿Qué importancia tiene que tengamos el acceso a esta información? Pues muy rápidamente. Primero, es la primera vez que estos estudios se realizan con sangre y no con agua o soluciones salinas, para acercarnos a una información más veraz, ¿no? Segundo, también porque se puede medir, no hay consenso sobre las cifras que representan un flujo menstrual normal o demasiado pesado, entonces muchas veces los médicos les dicen, ¿no? Pues uso tantas veces una toalla o vacío la copa tantas veces. Ahora tener el equivalente numérico en este caso puede servir para diagnosticar si una persona tiene un flujo no normalmente pesado, entonces que eso de hecho puede ser un síntoma para de otras enfermedades, por ejemplo, la fibrosis o condiciones. Y también, pues por supuesto, pone de evidencia la falta de investigación que hay en este sentido, ¿no? Un artículo editorial del BMJ que acompañaba la publicación recordaba que en la última, en las últimas décadas solo se han publicado 400 estudios sobre este proceso fisiológico tan común, entonces, pues bueno, en este sentido también por eso le damos visibilidad. Pues muchas gracias a usted, Mara, hace parte del ciclo de la vida y hace parte de la salud de nosotras, las mujeres. Gracias, Ángela. Vamos a continuar con más programación de France 24, sigan con nosotros, ya volvemos con más. Gracias. 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 ¡Gracias!